Bad Bunny rompe en llanto en pleno concierto de Nueva York Hace unos días el cantante presentó su gira Mons Wanted Tour ante más de 19.000 personas en el Barclays Center de Nueva York donde deleitó a sus seguidores interpretando la mayoría de los temas de su disco Nadie sabe lo que va a pasar mañana lanzado a finales del año pasado Sin embargo, en un determinado momento del show de trap el conejo malo puso pausa a su interpretación de 1% y comenzó a llorar instante que quedó bien grabado por todos los celulares de los miles de presentes y que fue difundido posteriormente en todas las redes sociales En los videos subidos a redes sociales se puede apreciar al intérprete de Mónaco escapar de la tristeza en Nueva York reflexionando sobre el odio masivo que recibe en redes sociales y mencionó que él también, como todo ser humano, tiene días malos pese a toda la fama y éxitos que se carga Soy un ser humano cualquiera Tengo días tristes y días que no sé cómo me siento expresó el cantante Luego de sus palabras y sincerarse ante los neoyorquinos el público comenzó a corear su nombre para intentar animarlo lo que dio paso a que Bad Bunny se incorporara en su concierto y siguiera de un mejor ánimo el concierto diciendo No quiero estar triste en Nueva York Esto fue Derramando el Chisme